En el Mar Negro las cosas están empezando a salir ahora sí fuera de control y esto lo han empezado a decir, ojo, los rusos de parte de su vocera oficial María Zajárova, que hace unos días señaló los objetivos específicos que tiene la OTAN en el Mar Negro. Y es que vamos a recordar que en el Mar Negro, que es una zona en donde coinciden Ucrania, Rusia y obviamente países paliados de la OTAN como Turquía y también tiene frontera con países europeos, desde hace algunas semanas la OTAN ha intensificado una serie de maniobras y ejercicios militares y navales que llevan incluso a tener hasta 4 mil soldados, 40 buques, 30 aeronaves y más de 100 vehículos ahí en Mar Negro y también en Ucrania, siendo frontera ucrania con Rusia. Y esto, señaló Rusia, que ha generado o que el objetivo de estas gigantescas maniobras militares que no se han registrado desde hace mucho tiempo es primero claro la obvia y evidente provocación a Rusia. Quieren que Rusia hunda algunos de los buques de los destructores, derriba algunos de los aviones cazas que finalmente se meten a su territorio. Hace algunos días un buque de guerra, un destructor de inglés invadió las aguas territoriales de Rusia, precisamente en el Mar Negro y bueno, un buque de guerra ruso le disparó un disparo de advertencia para que se regresara a las aguas internacionales. También varias veces, ha habido muchas veces que aviones cazas rusas han interceptado aviones espías de la OTAN, precisamente en la misma zona. Pero de todos modos, ahora todo esto finalmente está provocando a Rusia para que escale el conflicto militar. Y señala también la vocera que al mismo tiempo que sucede esto, están introduciendo de manera escondida armas en Ucrania, precisamente para una eventual invasión territorial en Ucrania hacia Rusia. Y todo esto finalmente ha encendido esta región del mundo en llamas y donde realmente las cosas están saliendo fuera de control. Y bueno, ahorita porque los rusos realmente han tenido una gran, 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 gran paciencia para la OTAN y para Estados Unidos, que por otro lado están provocando, pero provocando a Rusia. Por lo pronto, claro, hay submarinos, hay misiles supersónicos desplegados de Rusia, hay obviamente aviones cazas, y bueno, también ellos ya empezaron igual a poner todas sus defensas, pero en serio que las cosas se están poniendo muy feas en esta parte del mundo. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a los seguidores del Chapucero USA, en el medio hispante benexo latino. Miren lo que titulan, OTAN desestabiliza la región para incitar a Rusia a responder. ¿Qué dijo la portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova? Ella señala que la OTAN, esta organización del Atlántico Norte, tiene como objetivo llevar a cabo siete simulacros en Ucrania este año en curso. ¿Qué agregó la funcionaria de Rusia? Dice que la Alianza Atlántica busca dos objetivos principales, escuchen esto, a la hora de llevar justamente estos ejercicios. El número uno, el primero, él dice que lo que están buscando es la desestabilización sin fin a lo largo de la frontera rusa. Para luego, ella añadió, perdón, que esto es una provocación con el fin de incitarnos a responder. O sea, por un lado, la OTAN realiza estos ejercicios y están tratando justamente de incitar a Rusia, de provocar para que Rusia responda. Pero yo digo, ¿con qué fin? Estamos hablando de dos potencias militares que tienen la capacidad de destruir la sociedad humana tal y como la conocemos. Así que no entiendo realmente cuál es el objetivo. ¿Hacer quedar mal a Rusia frente a la comunidad mundial? Lo veo bastante difícil que lo logren a esta altura. Ahora bien, en primer lugar, entonces dijimos que es la provocación para lograr que Rusia responde. Hacer que esta respuesta constantemente se traduzca en acciones agresivas es una actividad provocativa, recalca Zahárova. Mientras tanto, el segundo objetivo, ¿cuál es? Consiste en transportar varios tipos de equipos y armas a Ucrania y dejarlos allí. Esto aseveró la portavoz rusa, Zahárova. Está previsto que las mencionadas maniobras se realicen entre finales de junio y principios de julio en el Mar Negro. Y en las mismas participarán 4.000 efectivos, 40 buques de guerra, 30 aeronaves y más de 100 vehículos incluidos blindados de distintos países de la OTAN como Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Rumania, Bulgaria, Grecia, Turquía, Letonia y Estados Unidos. Ay, ay, ay. ¿Qué sé? ¿Vendrá una guerra mundial, me pregunto yo, en la zona esta de Crimea, de Ucrania? Está muy complicado. Acá dice que Rusia ha advertido en reiteradas ocasiones que los actos provocativos de los países miembros de la OTAN, cerca de sus fronteras, y ha dejado en claro que tomará medidas pertinentes ante toda acción de Occidente que ponga en peligro su integridad territorial. Están que se agarran, señoras y señores. Esto está que arde en esta región. Bueno, les pido, si ustedes quieran anotarse, inscribirse en mi canal Telegram, Diego en la Lucha, donde ahí pongo imágenes que no pasan en las otras redes sociales porque son imágenes censurables, y por otro lado, inscribirse en mi canal YouTube, Diego en la Lucha. Los espero. Un fuerte abrazo.